Lo que pasa es que hubo una persona, un desaprensivo, que se le dijo que tenía que moverse porque iba a empezar la transmisión de Telenol. Inmediatamente uno de nuestros miembros fue y habló con esa persona, no quería moverse. El muchacho lo empujó de buena forma y él tropezó un poquito. Inmediatamente yo me acerqué al poli San Francisco, me lo llevé y eso no pasó de ahí. Mira, si es cierto o no, no tengo conocimiento. Sí tengo conocimiento de ese último, porque fue en el que yo estuve presente. De la policía municipal tenemos ahí como 20 policías. De la policía nacional, el general nos garantizó 32. Es decir que hay un promedio de unos 50, los cuales están ayudando a la seguridad.